Siento complacido con esas hermosas canciones del carnaval marqueño de Rina Roja, haciendo la orquesta Ahí está mi orquesta, vamos papá Siento sopla, haciendo sopla, haciendo sopla Vamos Edgar, tú puedes, tú puedes papá Qué lindas son nuestras costumbres Mi marqueño de oro Ahí está, ahí está, vistes ¿Qué es eso? Suá, suá Suá, suá, suá Qué bonito Así es el carnaval, mamá Claro, por supuesto, nuestro carnaval marqueño Una costumbre de nuestra tierra linda De nuestros ancestros De la humildad, de la sencillez de la persona Es transmitido por nuestra alegría Gracias Tuquía Muchísimas gracias por el cariño Continuamos, Rina Rojas Lavado Continuamos, continuamos, esta hermosa canción Cantemos chicas, cantemos A ver chicas, cantemos Por tus celos, cariñito, por eso tus caprichos, mi amorcito A toda la vida peleamos, discutimos En este arrastrado carnaval ¡Qué bonito! Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué hago aquí? Mañana mismo Yo me voy de tu lado En este arrastrado carnaval Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué hago aquí? Mañana mismo Yo me voy de tu lado En este arrastrado carnaval Con mucho cariño Para la familia Rao Richard Rao Hermosa versión Cantemos chicas, ustedes lo saben Mil gracias a todos Con esta hermosa canción me despido Por tus celos, cariñito Por eso tus caprichos, mi amorcito A toda la vida peleamos, discutimos En este arrastrado carnaval Con fuerza, con fuerza Por tus celos, cariñito Por eso tus caprichos, mi amorcito A toda la vida peleamos, discutimos En este hermoso carnaval Si no me quieres, ¿qué hago aquí? Así no me amas, ¿qué espero aquí? Y mañana mismo Yo me voy de tu lado En este arrastrado carnaval Si no me quieres, ¿qué hago aquí? Si no me amas, ¿qué espero aquí? Y mañana mismo Yo me voy de tu lado Chaqui, chaqui, Capitín, carnaval Con cariño Si no me quieren, ¿qué hago aquí? Si no me aman, ¿qué quiero aquí? Mejor me voy Y me voy para siempre Pero nunca se olvidarán De este hermoso carnaval marqueño Que siempre lo llevo en mi corazón ¡Qué bonito, Erlinda Rojas Lavado! ¡La diva del carnaval marqueño! ¡Cantemos las fugas chicas! ¡Vamos! ¡Champa wasi, champa wasi, tu papá! ¡Chaca, chaca, Capitín, carnaval! ¡Eso! ¡Cantaremos, bailaremos por siempre! ¡Champa wasi, chapa wasi, tu papá! ¡Chaca, chaca, Capitín, carnaval! ¡Cantaremos, bailaremos! ¡Mi pachascucho será tu papá! ¡Te guste, a mí, te guste! ¡Sí o no, chicos! ¡Es, es, es! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias, que Dios lo bendiga Gracias a mi orquesta Gracias a Lenco Gracias, precioso, por acompañarme día a día Gracias, Tuquito Y gracias, Pachascucho Gracias a mi valla de Llanamarca Espero que sea el agrado de todos ustedes ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Covídense! Muchas gracias al día de hoy De esta manera llegamos a la parte culminante De esta transmisión en vivo Gracias a Tuquilla, Perú De Atilio Osorio Gracias a Edmina Rojas Lavado Gracias a nuestros amigos De la super orquesta Sensación Haces Y por supuesto queremos agradecer A la comunidad campesina de Pachascucho Muchísimas gracias por esa gentileza Asimismo también el agradecimiento A Ulises Maurate, a Chachau A Dimas de la Cruz Y a cada uno de ustedes A todos nuestros seguidores del Facebook Muchas gracias Hasta una próxima